Bienvenidos a MMO Burger, les habla César y esto es MMO Semanal. Empezamos con la primera noticia que es sobre Outspar, que ha anunciado la nueva clase que es el ladrón, que se pondrá en marcha en el MMORPG Darkblood Online este 13 de diciembre. Así que el ladrón será la quinta emocionante clase en este impresionante juego, lo que significa otra clase para los jugadores aprender, dominar y divertirse. Dar la bienvenida a la nueva clase, varios eventos se van a celebrar para mostrar los talentos únicos y lijosos de esta clase. Lluvinia Online ha publicado una actualización de mega contenido que incluye incrementar el level cap de 89 a 95. Docenas de nuevas misiones, enemigos, mazmorras, así como nuevos territorios para explorar. El nuevo parche te llevará a Linger City, una ciudad del reino de NOMO, que es NOMO, rodeado de bosques laberínticos habitados por bestias mágicas con unicornios, serpientes o árboles encantados. Los jugadores van a disfrutar de mágicas aventuras por tierras idílicas y ahí tendrán grandes maravillas y conocerán algunos de los personajes más quijotescos y buctópicos nunca encontrados en el juego. Entonces ya saben, si quieren ir a Narnia, descarguen Lluvinia Online. Por cierto, el video no es el trailer de la expansión. Star Vault ha anunciado que el MMORPG Sandbox Mortal Online es ahora free to play. Al crear una nueva cuenta, los personajes inmediatamente pueden descargar y jugar Mortal Online, gratis sin restricciones de tiempo, acceso a la cuenta premium a partir de 7.75 euros por mes, que elimina las restricciones de habilidades que permiten al jugador hacer más con un solo personaje. Ok, Game Campus anunció la fecha de lanzamiento oficial para el Closed Beta de su colorido MMORPG de fantasía, que es Legend of Edda, la expansión de Vengance. Originalmente introducido en el año 2010, Edda pasó un año en silencio misterioso, el cual fue roto con una actualización masiva, Legend of Edda Vengance. Va a estar en Closed Beta el 29 de noviembre, o sea que ya está. Estas fueron las noticias de esta semana, no estuvo otoño ya que anda de viaje. Bueno, la pregunta de esta semana será, ¿cuál ha sido el juego que menos te ha gustado? No sé por qué pregunto esto, pero bueno, es curioso. Ojalá les haya gustado estas noticias, y como siempre les digo, no tengan like y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!